¡Hey! Y nuevamente, el superpandón Hice cuanto pude, voy a llegar a tu alma Hice mil intentos, tú no nos notabas Te busqué mil veces, hasta de madrugada Bien sabéis que quise darlo todo porque te quedarás No quiero lastimarte, no puedo defenderte Aunque me parte el alma y serios Pretendo comprenderte, si agotan las palabras No voy a detenerte, pero antes que te vayas Déjame desearte Buena suerte Cuídate A donde vayas, ser feliz Pensaré bien, tú vas a dejar mejor sin mí Perdóname, si alguna vez te hice sufrir Comprenderé, si alguna vez te olvidaste de mí Y yo seguiré, intentaré sobrevivir Con este amor, que seguirá dentro de mí Te lloraré, te lloraré, y pediré siempre por ti Aunque con dolor, se volveré al verte partir Hice mil intentos, tú no lo notabas Piensa, vete, si quise darlo todo porque te quedarás Y el amor No quiero lastimarte, no puedo defenderte Aunque me parte el alma y serios Aunque me parte el alma y serios No quiero comprenderte Si agotan las palabras, no voy a detenerte Pero antes que te vayas Pero antes que te vayas, déjame desearte Buena suerte Cuídate A donde vayas, ser feliz Pensaré bien, tú vas a estar mejor sin mí Perdóname, si alguna vez te hice sufrir Comprenderé, si algún día te olvidaste de mí Yo seguiré, intentaré sobrevivir Con este amor, que seguirá dentro de mí Te lloraré, y pediré siempre por ti A tu dolor, sorriré al verte partir Hice mil intentos, tú no lo notabas Y esa vez te quise darlo todo porque te quedarás Y para mis niñas Alison, Michelle Karaban Lyra Andel лю Y continue Guilla Y se